Hola que tal amigos, yo soy su amiga Marisol, yo soy su amiga Dalia Jacobo y yo soy su amiga Yari Martínez y están todos invitados para la transmisión de la tarde de mañana en punto de las 5 pm para que se vayan allá a platicar un ratito con nosotros, nos vamos a meter allá a bañar, va a haber mucha diversión para que no se lo pierdan Así es amigos, nosotros pues ya nos estamos alisando nuestro trajecito ahí de baño para ponernos el día de mañana así que pues no se lo pueden perder, están todos cordialmente invitados Claro que sí, va a ser en el río Vanzos, acá en el municipio de Juchitlán de Progreso Igual ahí los esperamos en su canal en YouTube a Juchitlán de Progreso ¡Adiós, espero!